...hablar de ese tema también, lo seguimos hablando con el senador nacional, Mariano Recalde. Muchas gracias por estar con nosotros, senador. Bueno, un día histórico en el Senado de la Nación, porque se va a debatir y seguramente se va a aprobar el cupo laboral para las personas transgénero. Bueno, ¿cuál es la reflexión, siendo una de las leyes más importantes relacionadas a la comunidad transgénero en nuestro país? Una ley más, junto con la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, hay tantas leyes que van ampliando derechos y reconociendo situaciones. La verdad es que estamos muy contentos de hoy convertir en ley, seguramente, este proyecto que viene siendo trabajado hace tanto tiempo, impulsado hace tanto tiempo y que hoy, por suerte, en la sociedad cuenta con un consenso que se expresa en la votación parlamentaria. Bueno, entre otros puntos, el proyecto menciona que el Estado Nacional debe asegurar el 1% justamente el cupo laboral para las personas transgénero y también se invita a las empresas privadas, digamos, al sector privado de las empresas con determinados beneficios. Digamos, también este es un punto importante porque no estamos hablando del Estado solamente, sino también del sector privado. Absolutamente, es un tema de la sociedad, de la comunidad y hay que promover que no solamente el Estado tenga la obligación, sino que poco a poco el sector privado también se vaya haciendo cargo de esta realidad que existe y que queremos cambiar, que es que a las personas trans les cuesta mucho conseguir trabajo. Senador, lo llevo un poquito también a otro tema muy importante que va a debatir el Senado, que tiene que ver con el régimen especial de zonas frías, también para otro grupo de provincias. Estamos hablando de Mendoza, San Juan, Salta, Cujuy. Muy importante, teniendo en cuenta que ya rige hace muchos años en la Patagonia Argentina y que esto tiene que ver también con reducción de porcentajes en las tarifas del gas. Sí, es acompañar a la gente con sus necesidades. El que más necesita del gas tiene que pagar menos, no puede pagar más. Venimos de un gobierno que aplicaba tarifazos del 3.000%. Bueno, este es un gobierno que va en la dirección contraria, de aliviarle el bolsillo a la gente, de acompañarla a los que más necesitan y esta medida creo que es un ejemplo muy claro. También, senador, relacionado a este tema, un senador, el senador Cueyder, presentó un proyecto justamente para declarar zonas cálidas a provincias del litoral, como por ejemplo Entre Ríos, también Misiones, también otras provincias, Corrientes, en el sentido de que por el cambio climático en los veranos se padecen estas provincias de muy altas temperaturas, con lo cual en la electricidad también es necesario un beneficio, una reducción. Absolutamente de acuerdo, hay que acompañar al que más necesita con medidas para compensar ese mayor costo que significa por el frío extremo que exige usar más gas y no más bufanda, como decía Mauricio Macri. Y en las zonas cálidas, con el consumo de electricidad pasa en distintos lugares, y así como en la Patagonia se establecía en su momento, me parece muy bueno ampliarlo a otros sectores. Bueno, muy bien, senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Senado TV. Vamos. Vamos.